La lección de esta mañana, queridos amigos, se refiere toda ella a la inmortalidad. Repito que el método que vamos a seguir, que es el que seguimos en los estudios casi monográficos de temas especiales que llevan al cristianismo durante este año, lo haremos desde dentro, desde dentro de la intensidad del sentimiento humano respecto de la inmortalidad y además desde dentro en el sentido de que el camino recorrido por el hombre hacia la inmortalidad como descubrimiento es el mismo camino que lleva a la revelación de la inmortalidad o digamos a la realidad y realización de esta inmortalidad. Así pues intentaremos usar el material y herramientas que tenemos que hacer para un estudio por una parte histórico y por otra parte ontológico de la inmortalidad humana. Pienso que lo mejor que puedo hacer para empezar es ya, esta vez, ofrecer la bibliografía que considero indispensable y moderna sobre este tema, sobre todo sobre la orientación que le damos nosotros al tema hacia el cristianismo. Para leer fácilmente y rápidamente hay el librito de Leonardo Boff que se titula y ahora hablemos de la otra vida. Leonardo Boff es un franciscano brasileño formado en Alemania que conoce muy bien la teología. Se dedicó, como Freire dijo otra vez, a la teología de la liberación durante años y ahora se ha pasado a la teología especulativa casi completa y absolutamente. En segundo lugar, se puede leer de una forma mucho más europea a Gisbert Greskater. Es austríaco, profesor también de teología, este librito pequeño, pues esos son de la colección Alcance, tanto Boff como este, que se titula Más Fuertes que la Muerte, lectura esperanzada de los novísimos. Este sí lo aconsejo porque es un libro brillante y convincente y además muy sólido. A ratos es un poco difícil de leer, pero queda muy bien compensado por las estrellas que van apareciendo. En segundo lugar, como fuente, vamos a usar un poco, no lo diré demasiado porque ya lo sabemos, el segundo volumen de Historia de las Creencias e Ideas Religiosas de Mircea Eliade, que en los temas de religión es todavía el maestro, el más seguro. Por otra parte y en último lugar, quiero recomendar un libro todavía caliente del horno que es Exposición de la fe cristiana, es un intento de catequesis bíblica hecha por tres investigadores alemanes, Rudolf Becker, María Luisa Fischer y Gotthard Fuchs. El título es Exposición de la fe cristiana. Los libros están aquí encima de la mesa y después pueden tomar nota incluso, que así ahorramos tiempo. El subtítulo es Catecismo Católico para el estudio personal y la enseñanza. Es una síntesis admirable y un esfuerzo muy bien conseguido para ofrecer en forma de catecismo, me figuro que sabemos lo que quiere decir aproximadamente, en forma de catecismo los mejores contenidos de la teología católica cristiana universal. En forma de catecismo muy sencillo, con textos bíblicos al canto constantemente, con dos colores, lo cual parece infantil, y lo es, lo cual quiere decir que el libro está dedicado a los niños. Pero quiero recordar que ser cristiano es ser niño de forma incurable. O sea, los niños de 80 años son los que mejor pueden entender este libro. Vale la pena de comprarlo, no creo que sea muy caro, no tengo por aquí el precio puesto, pero, como ven, es sencillo. Este acaba de aparecer en Sígueme de Salamanca. Lo tendremos aquí para que tomen. Para empezar, y para empezar diciendo que la inmortalidad es algo que llevamos inscrito en la sangre y en el corazón, creo que lo mejor es empezar con un texto, quizá muy conocido ya, de Saint-Exupéry, y perdonen el paréntesis, Antoine Saint-Exupéry era un aviador francés que volaba en muy malos aviones, hace 80 años, de París a Dakar, en aviones que eran como cochecitos, como ustedes saben, llevaba el correo. Y era, además de aviador, poeta, como debería ser todo aviador, como Juan Salvador Gaviota, por ejemplo. Mientras volaba por el cielo infinito, de Francia a África, descubría estrellas y escribía muy bien. Y una vez que estaba en África, se encontró con una sorpresa, él y unos compañeros, tenía unas gacelas encerradas, y descubrió una cosa que escribe maravillosamente. Ustedes traduzcan gacelas a humanos y verán con qué maravilla se puede empezar un tema de la inmortalidad extraído de la sangre humana. El terminal será la revelación, pero es que esta revelación nos dice lo que llevamos dentro. Al fin y al cabo, ser cristiano significa, sencillamente, volver a las fuentes de lo humano. Escribe así, Sentezú Perú. Teníamos las gacelas encerradas al aire libre, en un cercado de canas, porque las gacelas tienen necesidad de que circule libremente el aire, y no hay animal más sensible. Si se las captura cuando son jóvenes, siguen viviendo sin dificultad, y llegan incluso a comer de tu mano. Se dejan acariciar y tocan la palma de tu mano con su humedosito. De este modo crees que las has domesticado. Pero llega un día en que las sorprendes apretando sus pequeños cuernos contra la cerca en dirección al desierto. Parece como si estuvieran imantadas. No son conscientes de que te rehuyen, pero te rehuyen de hecho. Beben todavía la leche que les llevas, se dejan acariciar todavía. Hunden su hocico en tu mano aún más cariñosamente que antes. Y sin embargo, en cuanto las dejas compruebas, que tras un breve retosar aparentemente felices, vuelven hacia la cerca. Y si no intervienes, se quedan allí, sin tratar siquiera de luchar contra el obstáculo, sino limitándose a apoyar contra él sus cuernecillos, humillando la cerviz hasta que mueren. Lo que buscan, tú lo sabes, es el espacio que ha de completarlas. Desean ser gacelas y danzar su propia danza. Quieren conocer a 130 kilómetros por hora la huida rectilínea, salpicada de pequeños brincos, como si aquí y allá notasen llamas en la arena. ¿Qué importan los chacales si la verdad de las gacelas consiste en experimentar el miedo, que es lo único que las obliga a superarse y las hace dar los más fantásticos saltos? ¿Qué importan los leones si su verdad consiste en ser desterazadas por un zapazo al sol? Entonces las observas y piensas, es la nostalga. Es la inmortal. Se lleva adentro, se lleva adentro y aunque estamos en una cerca, la cerca le está viva. De vez en cuando, cuando la primavera crece por dentro, apretamos el hocico y los cuernecillos contra la cerca, porque lo que queremos es el desierto, el espacio vasto y libre, y correr, como llamas en la arena, a 130 por hora hacia la inmortalidad. Las gacelas llevan la primavera en su sangre, la velocidad, se completan en el desierto. Así también el hombre se completa en la inmortalidad. Sin inmortalidad el hombre no es completo ni apenas en desierto. Veamos pues lo que significa la inmortalidad. Primero, la inmortalidad es una constante de la religión humana desde los primeros inicios que podemos controlar en la religión. Es una constante, ya que, quien ya tengo citado, lo acaba de demostrar una vez más. No hay aparición de una pre-religión humana que no lleve consigo un sentimiento de que los muertos no acaban en la muerte. Ya incluso ahora está demostrado que los neandertales ya enterraban a sus muertos en una forma de esperanza. Es una constante humana, pues, el deseo de la inmortalidad. Pero, ¿qué es la inmortalidad? Segundo punto, el que tenemos en la hoja, les he dado que es solamente ese segundo punto adrede, porque la inmortalidad, por delante y por detrás, es como la de las gacelas. Viene desde la sangre de cada uno. Esta inmortalidad, que es una constante en el sentimiento humano, no hace falta poner siquiera religioso, porque el sentimiento humano de la inmortalidad es siempre religioso, ya tenemos explicada la palabra, se traduce de mil maneras. Por ejemplo, los héroes, por ejemplo, las fiestas, por ejemplo, las locuras de las fiestas, de la liturgia, por ejemplo. Por ejemplo, la capacidad de revivir tiempos pasados, también está explicado. El hombre cuenta, el relato famoso, que hubo un tiempo en que, y toda religión sabe que este tiempo en que se puede no solamente revivir de alguna manera lejana, sino actualmente revivir. El rito, la liturgia, no hace más que anular el túnel del tiempo y devolvernos a aquel tiempo primitivo en que sucedieron cosas de la categoría de la creación o de la redención o de la muerte del Señor. No es que rememoramos la muerte del Señor, es que la estamos viviendo siempre que anulamos el tiempo en un gesto litúrgico. Es una forma también de advertir la inmortalidad. El tiempo no pasa en el sentimiento religioso. O también se habla de la unión de natural y sobrenatural, que ya conocemos. Los dioses están arriba, los hombres están abajo. Se pueden comunicar dioses y hombres. El hombre lo intenta a lo largo de la historia y lo hace con un rapto, un éxtasis, con un chamanismo y desde luego con un heroísmo, con una divinización o apoteosis o incluso con la muerte. La muerte sí que es un caso de posibilidad y de realidad, ya en según qué religiones, de asomo a la inmortalidad. Todo esto es historia humana que, si la sintetizamos, nos llevará a este tercer punto que es el neollo de la lección. La inmortalidad es una constante de lo humano. Segundo, esta inmortalidad tiene infinitas traducciones. Héroes, dioses, sabios, guerreros, ángeles. Todas estas son formas de decir la inmortalidad. Esta inmortalidad se puede lograr en vida. Los grandes, los reyes, por ejemplo, los santos, a través de un éxtasis, de una forma chamánica de llegar a la divinidad, por lo menos alcanzan de alguna forma lo sobrenatural. Y desde luego los humanos, y cada vez más en el progresar de la religión, llegan a un momento de su vida que llaman muerte, en el cual sí se asoman y quizá se unen a los inmortales, que son los dioses. Si leen la página que les he ofrecido como programa de hoy, ahí tienen la síntesis. Yo parto desde la hoja para adelante. Tercer punto, pues, que es la lección. ¿Y qué es entonces la inmortalidad? ¿Qué entiende el hombre como inmortal? Si tomamos la palabra en sí, digamos, etimológicamente inmortal, inmortalis, no mortal, o asanatos, en griego, nesco es morir, asanatos es no morir, no muerte, nos encontramos con que es un término negativo. Esto es importante. Es inmortal, lo cual significa no mortal. No es una afirmación, es una negación. El hombre tiene una experiencia de las cosas que pasan y en un momento dice, hay cosas que no pasan, con lo cual no define, sino que niega lo conocido. Todo pasa y algo no pasa. Todo muere y algo no muere. Todo es metos mortal, morticundo, y hay cosas que son asnetoides, son inmortales. Lo cual quiere decir que la palabra viene desde abajo y no desde arriba. Desde arriba un inmortal que se revelara no diría inmortal. Cuando se dice inmortal es que se habla desde lo mortal. Si tenemos pues una división que ya conocemos entre mortal, el otro día lo llamamos natural, por ejemplo, y sobrenatural, encima de esta línea, o inmortal, nos encontraríamos con que el que habla de inmortal, el hombre que está aquí abajo, que tiene una vida que se le muere entre las manos, cuando intuye que la línea de la mortalidad no termina en su frontera, sino que traspasa la frontera, más allá de la frontera no dirá lo inmortal. Hasta aquí es mortal, pero cuando muere lo mortal, no es que muere todo, muere lo mortal, pero hay algo que sobrevivir, se llama no mortal ya. Más allá de la frontera de la muerte, queda lo inmortal. Y aquí están los croces, los héroes, los sabios, los reyes, etcétera, etcétera. Y el hombre, después de la muerte, sobre todo, digo, en las relaciones, en las religiones desde Babilonia para acá, mediterráneas. Tanto se puede poner, por tanto, en horizontal como en berlina. Decía que si desde aquí hubiera algún ser, una divinidad, que se asomara, evidentemente, no llamaría inmortal a su territorio, entonces llamaría, entonces, celestial, y, para hablar, diría, incelestial, en todo caso. Son las que estas palabras están inventadas desde el hombre. Lo inmortal, lo sobrenatural, lo divino, o sea, lo sacro contra los propanos, son palabras inventadas desde aquí, desde abajo. Digamos, desde la sangre de las aceras, desde el hombre que está en la cerca, cerrado. Él inventa las palabras, y está pensando en, habrá un lugar donde no haya cerración. Eso es. Lo cerrado y lo no cerrado, lo mortal y lo inmortal. Estas palabras son inventadas por el hombre. De hecho, las religiones, digamos, no reveladas, sino naturales, son las que ofrecen esta idea de inmortalidad, que agira precisamente del impulso primaderal, incontrolable, del hombre. El hombre sueña, y se apoya en la cerca, para traspasar la cerca, y lanzarse a la intensidad, del desierto por el cielo. Así que, desde el lado del hombre, tenemos que la inmortalidad, es una realidad, que le nace a sí mismo, al hombre mismo, en la sangre. Quiero recordar, que hay una crisis, serenísima sobre esta idea, que es, bueno, la que hemos citado tantas veces, de Feuerbach. No caigan en ella, porque, hemos de tener cuidado, en no ser manipulados, por ideas brillantes. Yo tuve un profesor muy brillante, que nos decía siempre, un profesor brillante, es un mal profesor, porque deslumbra, y no es justo deslumbra. Hay que exponer las cosas, serenamente, sin brillantes ninguna, de forma que el que las quiera rechazar, las rechace, y el que las acepte, que las acepte, por convención. Ser brillante, es un atropeño. Bueno pues, Feuerbach era brillante, y atropeñado. Y dice Feuerbach, cuando el hombre, habla de inmortalidad, o de divinidad, o de supervivencia, no hace más que proyectar, ya lo tengo explicado, perdonen la repetición, no hace más que proyectar, su propia vacuidad, su vacío interior. El hombre que está infeliz, en esta tierra, en la cerca, que está infeliz, sueña de ciertos libres, no los hay, de ciertos libres. Lo que más que el hombre, como es infeliz, en su cerca, se inventa un territorio, más allá de la cerca, donde podría ser feliz. Pero no existe este territorio, es una pura proyección, del fracaso del hombre. Digamos, que las caselas, descontentas, en su cerca, apoyando el hocico húmedo, están soñando, un desierto infinito, que contas de ellas, no existe. No existe. Se lo inventan ellos. Lees a Feuerbach, y se lo consideran, a todos, la rica de la religión, que les monta una por una, y la cifra. Pero el pobre hombre, por muy profundo que fuera, no era demasiado. Por muy profundo que fuera, no había otra cosa, es que, un momento, si yo estoy en la cerca, encerrado, triste o no triste, o primaveral, o exuberante, es igual. Y estoy soñando, desiertos, de donde los invento yo, de donde los pinto, si no los hay. ¿Será que los llevo en la sangre? Si no hay, inmensidades ahí fuera, ¿de donde las saco yo? Entonces resulta que, aunque sea una proyección mía, me he de preguntar, bueno, aunque la inmensidad, de la inmortalidad, sea un cielo inmenso, inventado por mí, desde donde no los saco yo, es que lo llevo dentro, pero por lo menos, si no existe ahí fuera del cielo, existe aquí dentro, me los saco yo de mí. Es una proyección del hombre, las gacetas, no es que se inventan la primavera, es que la llevan dentro, y la llevan dentro, porque es una repercusión, de la real primavera, que también está ahí fuera. el hombre no tiene dentro nada, que no haya fuera, y al revés, no hay nada afuera, que no tenga dentro el hombre. Por esto, si realmente, yo soy capaz de inventarme una inmortalidad, es que existe, es más grande, el ser, el ser, el hombre, que yo mismo, por tanto, todo aquello que yo puedo soñar, de alguna forma, es real, incluso la montaña de oro, de que le hablaban a San Enseo, evidentemente, el hombre es más pequeño que la real, porque de alguna forma, se saca, los desiertos, donde correteara 130 por hora, se los saca de alguna parte, los lleva dentro. Volvamos a ver. Repito que estamos hablando de inmortalidad, y si lo hacemos con tantos paréntesis, como los que usaba San Chopanta, es realmente porque, al lado del corredor de desiertos, y de velador de molinos, que era Don Quijote, San Chopanta, no es más que un paréntesis. Y de la inmortalidad, se puede hablar con paréntesis, cuando no se sabe más, desde luego, todo lo que decimos, es de la parte de acá, yo no he estado en la otra parte, en ninguno de los vestidos, todo lo que decimos, es de la parte de acá, lo cual quiere decir, que todo lo que no decimos, es de la parte de allá, es infinitamente mejor, que lo que decimos. Como lo que de verdad sueñan, las lacelas, el desierto que sueñan, es mucho más grande, de lo que se imaginan. Está pasando con la inmortalidad. La inmortalidad se formula, en tiempos modernos, de dos maneras, o helenísticamente, griegamente, ponemos por ejemplo Platón, o hebreamente. Platón representa una corriente, un papilónico griega persa, griega mejor, en la cual se ve al hombre, como una realidad doble, no una realidad conseguida, que está montada sobre cuerpo y alma, Soma y Psyche. Para los que quieran profundizar, todavía hay que recordar, aquel hermoso libro de Erwin Rode, Erwin Rode es un compañero de Nietzsche, que escribió Psyche, un libro, está traducido al español, el alma, en los griegos. Es muy importante el texto, porque agotó Rode, agotó el tema. Los griegos tienen la idea, la formula, doctor, muy bien, de que el compuesto humano, compuesto, no una síntesis, no una unidad, la unidad la intentará Aristóteles, más tarde, el compuesto humano está hecho de dos cosas, que son contradictorias, materia y forma, o si se quiere sustancia y accidente, o si se quiere exterior e interior, cuerpo y alma, el cuerpo es material, delenable, mortal, el alma es inmaterial, duradera, inmortal, ya tenemos que inmortal, ya tenemos que. Entonces, en el compuesto humano, que digo que es compuesto, porque lo material y lo inmaterial, el cuerpo y el alma, están como el pájaro en la jaula, fíjense, la jaula es el cuerpo, el pájaro es el alma, donde el alma está prisionera en el cuerpo, o como el piloto en la nave, lo mismo, piloto y nave no son la misma cosa, y además el piloto está prisionero en la nave, necesita nave, pero el día que pueda salir, no tiene para que no necesite la nave, entonces, el cuerpo, lo humano es cuerpo y alma, el alma prisionera del cuerpo, el cuerpo tiene en cuenta, atada el alma dentro de sí, el alma lo que más anhela, es aislarse del cuerpo, irse, y cuando el cuerpo fenece, se destruye, entonces el alma vuela libre a la inmortalidad, de la cual proviene, porque el alma preexiste a la encarnación, y aquí por donde los griegos ven la inmortalidad, no es lo humano que es inmortal, es el alma la que es inmortal, que es una espira de las estrellas de los dioses, así que los dioses tienen espiras, y esa espira se encarna, se envuelve de carne, mal vive durante 80 años, y al final del cuerpo se agrieta todo, se cae en pedazos del alma, con el pajarillo al cual le abres, la jaula vuela libre, y esta es la inmortalidad, con lo cual para los griegos, no hay inmortalidad del compuesto humano, sino inmortalidad del alma, que no es humana. Segundo punto, los hebreos, los hebreos en Grecia, verán esta exposición muy bien puesta, muy bien expuesta, brevemente, los hebreos tienen un concepto de que lo humano es una sola cosa, hoy en día se vuelve otra vez a no hablar de cuerpo y alma, sino de un elambital o de una vida, los hebreos dicen, cuerpo y alma son pura realidad, y ya desde el Génesis esta realidad es doble, pero hecha una, por Dios mismo, Dios crea el cuerpo y el alma. Por tanto, tanto el cuerpo como el alma son una realidad, dos realidades juntadas en un solo ser, en una sola forma, que es el hombre, y este cuerpo y alma es el que es inmortal, los hombres son inmortales, no las almas. Por esto, hebreamente hablando, la resurrección de los muertos entraña al cuerpo. En cambio, si somos griegos, la resurrección es la inmortalidad del alma, que no es lo mismo resurrección que inmortalidad, para los viejos no hay resurrección, es claro, insistando sobre Platón, si lo que, lo que interesa es que el cuerpo se desmonte, se rompa, y el alma sale libre, el alma que ya preexistía, entonces estamos en inmortalidad del alma, por eso Rode, titula su libro, Sige o la inmortalidad entre los griegos. El alma es inmortal, el hombre no, inmortal nada más, nació antes que el hombre, se encarnó en un mal momento, y luego sale libre, etc. es inmortal, en cambio, para los hebreos, hay resurrección, el hombre es inmortal, pero pasando por la resurrección, la resurrección entraña al cuerpo, evidentemente, tanto los griegos no resucitan, el alma es viva y pasa por el cuerpo, y sigue viva y se va para arriba. En cambio, en los hebreos, la resurrección entraña que el compuesto humano que se disuelve de alguna manera, se vuelve a recuperar de alguna otra manera. Por esto, cuando Pablo, que era hebreo, cristiano, en el arreo pago de Atenas, hablaba de la resurrección de los muertos, resurrección de los muertos, le dijeron los griegos, listos, Deoc, Audiemuste, y Terum, otro día te escucharemos sobre esto. Te dejaron plantado. Si a un griego de los tiempos de Platón le hubiese predicado a un cristiano, como sucedió en el siglo I en Alejandría, le hubiese predicado a un cristiano la resurrección, no la puede entender. Si aún, fíjense, el griego dice, lo peor que le puede pasar a un alma es encarnarse, porque queda prisionera en el cuerpo, y lo mejor que le puede pasar a un hombre es morirse, porque el cuerpo se abre y el alma sale libre. Y ahora vienen los cristianos y dicen, al final de los tiempos hay una resurrección de los muertos, lo cual quiere decir que cuerpo y alma se vuelvan a juntar para siempre. Y Dios dice, ¿cómo? Que la eternidad consiste en volver a meter el alma en la jaula. Estamos apanitos. De esto, te escucharemos otro día. Y con un montón de que con eso no, entonces, el griego de Pablo plantado, es que no se entiende. Un griego no puede entender jamás la resurrección de los muertos, de la que hablaba expresamente San Pablo en Atenas. El griego entiende la supervivencia de las almas o la inmortalidad. Pero es que, para los cristianos, de los cuales vamos a hablar ahora enseguida, la inmortalidad, que es una inmortalidad, somos inmortales, pero a través de la resurrección, a través de la recuperación del ser humano que somos. De forma que tenemos, en este momento, en el Mediterráneo, desde hace cuatro mil años, tenemos un camino, que es lo que ya se formula en Platón, y después en los judíos. Los judíos la formularon, la entrevieron en las guerras de los macabeos, 150 años antes de Cristo. Es reciente entre los judíos la idea de la inmortalidad y de la resurrección. Tenemos, pues, dos corrientes. La griega platónica, que ha perdurado hasta hoy. Todavía nosotros hablamos de cuerpo y alma. Y aquí hay un problema muy serio que la teología está debatiéndose ahora. Si hablamos de cuerpo y alma en términos platónicos, no podemos hablar de resurrección. Hablamos de inmortalidad, nada más. Claro. Si hablamos del compuesto humano total, hebreamente, como lo pensaba Jesucristo, entonces tenemos resurrección de muertos e inmortalidad. Evidentemente. Hay que tener cuidado, para que no tengan miedo a la teología, a la teología, no a la superficialidad. Que habla de que es mejor no hablar demasiado del alma, sino de un compuesto humano alentado por un, el ámbito, por un empuje vital, que es divino, etcétera. Quizá es mejor hablar de un compuesto humano si queremos llegar a la idea de resurrección. Como esta tarde, esta mañana, no voy a hablar de resurrección, sino de inmortalidad en general, nos valdremos de las herramientas que tenemos. Pero insisto, que son herramientas que valen como método, pero no como terminales. Tengan cuidado, pues, al exponer, lo verán en el catecismo que he indicado, al exponer, sobre todo, a la juventud, a los muchachos, la idea del cuerpo y alma. Obten ustedes por Platón o por los hebreos, es igual, pero sean consecuentes. Y no mezclar las dos cosas porque ya les he dicho, los griegos, justamente, responden las cosas de tal manera que lo mejor que puede hacer el hombre es morirse cuanto antes para que el alma se libere. Si quieren, he traído aquí, como muestra, el caso del sueño de Escipión, por ejemplo, o si quieren, ustedes, cualquier de las indicaciones de Platón. El sueño de Escipión, es la aparición de Escipión a su hijo, y cuando el abuelo Escipión habla al nieto de su padre, esto es el final de la república de Cicerón, Somnium Scipions, el huerto expone de tal manera las maravillas de la eternidad, digamos la eternidad, desde el cielo donde está, hay que decir que Platón, que Cicerón, que no es creyente, de natura de Orum, es más bien un agnóstico o ateo, está copiando a Platón. Y le dice, el salvado, tantas maravillas del cielo, que el vivo, Scipión, el joven, le dice, bueno, pues entonces lo mejor es que nos moramos cuanto antes. esto es típicamente Platón, si el alma está prisionera en el cuerpo, y el alma soy yo, y el cuerpo no soy yo, y el alma sale libre cuando el cuerpo se corrompe, se descompone, lo mejor es descomponer el cuerpo rápidamente, le hace directamente el suicidio. y Scipión le dice, no, esto no puede ser porque solamente los dioses saben cuando el cuerpo está a punto de soltar el alma. y dice, porque todos aquellos que tú ves aquí alrededor mío, todos aquellos que ves alrededor mío, y divunt, y divunt, estos son los que viven, es el muerto que viene rodeado de muertos, en la aparición a Scipión, estos son los que viven, y divunt, qui e corporum vinculis visteserum, los que de verdad viven, son los que se desprendieron ya de las ataduras del cuerpo. le hace una visión platónica perfecta, el cuerpo es una atadura, una cárcel, la cerca de las gaseñas. los que viven de verdad, son los que están ya libres de los vínculos del cuerpo. destrabero, cuedis y turbita, mors est, esto es platónico, es una expresión magnífica, y además, miren con qué sorna está hablando, destrabero, cuedis y turbita, y esa vuestra que llamáis vida, mors est, es muerte, que bien, y además con qué desprecio habla el muerto, ¿verdad? y esa vuestra que llamáis vida, es muerte, y esta nuestra que llamáis muerte, es vida. y aquí es cuando el joven dice, ah, pues, a morirse toca, y dice, no, momento, los dioses saben, cuando es que tocan a morirse, no te suicides tan pronto, porque tu padre y yo mismo estamos aquí, después de las campañas guerreras, etc, etc, que hicimos. Ves que a ver los servicios, punto, y aquí es cuando el joven dice, всегда es una buena vuelta, porque la zona del joven dice, que la región permite que свое, y en el joven dice, la región de la luna, y después de las campañas, la región de Godot, porque que la región de la señora, suerte blijaria contra la región, Gracias.